Volveré por tu amor Yo sabía que tú me esperarás Yo sabía que nosotros dos No podíamos dejarnos jamás Volveré por tu amor Ya tú ves, no te puedo olvidar Ahora veo que nunca jamás Nuestro amor dejará de existir Nosotros dos nos hicimos daño Nosotros dos nos hicimos sufrir así ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Yo no sé, solo sé que yo vuelvo por ti Volveré por tu amor A encender de nuevo tu calor A extinguir todo tu rencor Nunca quise causarte dolor Volveré por tu amor Ya tú ves, no te puedo dejar Ahora veo que nunca jamás Nuestro amor dejará de existir Nosotros dos nos hicimos daño Nosotros dos nos hicimos sufrir así ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Yo no sé, solo sé que yo vuelvo por ti Volveré por tu amor Ya tú ves, no te puedo dejar Ahora veo que nunca jamás Nuestro amor dejará de existir Volveré por tu amor Volveré, volveré 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 Gracias por ver el video.